El exsecretario mexicano de Seguridad de 2006 a 2012, Genaro García Luna, fue arrestado en la localidad tejana de Greybine y acusado de corrupción, informó el sitio especializado ProPublica. Agregó en su cuenta de la red social Twitter que la detención se da en el marco del juicio contra el jefe de narcotraficantes mexicanos, Joaquín El Chapo Guzmán, y su antecedente inmediato es una acusación de 2005 por haber recibido sobornos. Los cargos fueron levantados en una corte de Nueva York, ciudad en la que también fue juzgado y encontrado culpable Guzmán, donde ahora habrá de seguirse el proceso respectivo.